Les vamos a dejar claro lo que es primer semestre y segundo semestre. Nosotros manejamos solo dos semestres en el año. El primero consta cuando ustedes se inscribieron en la inscripción normalmente es a partir de diciembre, termina el 10 de diciembre y luego todo enero. Esa es la inscripción más larga que ustedes van a encontrar, pero tiene para tanto tiempo para inscribir al primer semestre. Se inscribieron en enero, todo enero. Luego, en febrero, equivale el primer semestre, febrero, marzo, abril, mayo y junio. En junio termina el primer semestre, se van como 15 días, un poco como 15 días de vacaciones. Luego, el segundo semestre, cuando inicia el segundo semestre, en junio. Y ahí la inscripción es un poco más pequeña porque solo son 15 días, del 1 al 15 de julio. Esas tienen que estar bien al pendiente porque tienen que ir afuera y ya no se logran inscribir porque son solo 15 días. Entonces, esas inscripciones normalmente es ordinarias, extraordinarias y la intemporal. La ordinaria es la que el costo de inscripción en la normal siempre va a costar lo mismo la primera que la segunda. La extraordinaria, cuando se quedan fuera y no logran inscribirse en el tiempo que están, es una semana de extraordinarias y le aumentan 50 gestables más o menos a la inscripción. O sea que si su inscripción va a ser 300, en el extraordinario les va a costar 750. Bueno, si en esa semana no logran inscribirse, viene la extemporánea, la extemporánea, a veces la dan y a veces no la dan. La extemporánea a veces se pide autorización a Guatemala y esa es lo doble. O sea que su inscripción vale 700, después también 400. Se inscriben solamente porque de verdad tengo un 10 de estado de comunicación. Entonces, por eso les digo, tienen que poner atención en su inscripción ordinaria. ¿Cómo lo van a hacer? Esto lo pueden hacer ustedes desde su plataforma, ¿no? Se dice que nosotros no les queramos atender, claro que sí, pero ustedes se han dado cuenta que hay mucha influencia para las inscripciones. Nosotros manejamos muchos alumnos y solamente somos cuatro personas. Entonces, por eso a veces les digo, ¿Ustedes tienen su plataforma? No les pasa nada. Ustedes no modifican nada de la plataforma. Ustedes no van a arruinar la plataforma, no va a pasar nada. Y si cometen algún error, pues lo podemos hacer. Solo hay una cuestión donde no se va a poder funcionar, pero las inscripciones y todo eso lo podemos funcionar. No hay ningún problema. Bueno, entonces no les tengan miedo a su plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Para la inscripción, ustedes pueden utilizar pagos con tarjeta de crédito débito o pueden imprimir su formulario, como el que les dimos casi a la mayoría, que era una boletita que tenía en la parte de arriba azul y abajo blanco. Ustedes la pueden imprimir también. ¿En dónde la encuentran? Todos los pagos ustedes los van a encontrar aquí, en la tercera opción donde dicen pagos. Si ustedes se dan cuenta, esta es la opción de pagos con tarjeta de crédito débito. Y estos son los formularios. Si lo quieren hacer con pago de tarjeta de crédito débito, ingresan acá y colocan el número de cartel. En este caso, 0904. ¿Qué más es la opción, perdón? 0904. ¿513? ¿Qué vergüenza de ver? ¿Qué vergüenza de ver? Ahorita lo ha pasado con la primera, por final. Es lo que les digo, que son 15 días en el segundo, en el segundo mes. Si no lo hacen, inscripción es abrenar. Y si se dan cuenta, a veces temporaneas no aparecen. ¿Por qué? Porque es una autorización. No aparece ahí. Y hay quienes a veces ya no logran recibir eso, porque hay que autorizar, es decir, la autorización no es nada más de, ah, me voy a inscribir, a alguien lo doble, a veces ya no va a ser. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Cuando se quieran inscribir, de preferencia, ordinar. Ordinar. Semestre joven. Es lo que les estoy explicando. De la primera inscripción, que es de febrero a junio, es primer semestre. Y de julio a noviembre, segundo semestre. Nosotros siempre vamos a tener en el año primer semestre, segundo semestre. De ahí no pasamos. Aparte, es el ciclo en el que ustedes están. Ese es como su grado. Ustedes hoy ya están en el primer ciclo. En el segundo semestre, pasan al segundo ciclo. El otro año, tercero en el primer semestre. Luego el cuarto. Esos son sus ciclos. Es su grado académico. No se vayan a confundir, porque todos aquí es donde se confunden. Como pasan al tercer ciclo, le ponen tercero. No. Solo es uno y dos. Uno y dos. Nada más. Porque si no, no les acepta. Les dice que no hay, que está en un error, no hay horarios en ese semestre. ¿Con qué? Porque nos van colocando el qué. Ahí no se vayan a confundir. No les piden ciclo. Bueno, solo semestre. ¿A dónde se van a ir acá? Si ustedes se van a poner, ya les aparece todo su estudio. Por eso es que se confunden. Pero aquí les aparece bastante. Más que todo es por maestrías y por inglés. ¿Ya? Porque las maestrías, ellas vienen a 4 a 5 instituciones en el año. Ellos sí manejan 4 semestres o 5 semestres. Entonces ellos vienen primero, segundo, tercero, cuarto y hay algunos que usan el fin. Entonces esto es para las maestrías. Para inglés que ustedes solo van a usar primero y segundo. Solo estos dos van a usar ustedes. Dependiendo del semestre. ¿Con qué? En julio le van a poner segundo semestre. Del 2023. mes. Si lo tendrían que pagar en julio, entonces le ponen julio. Y generar boletas. Ahorita si le damos generar boletas, les va a aparecer esto. Bien. Y el pago que desea realizar está fuera al banco de fechas. Porque todavía no estamos en inscripciones. Pero cuando ustedes le den ahí, en realizar pago, les va a aparecer otra similar, donde ya les pide su información cuando hacen el labor, utilizan su tarjeta de crédito por primera vez, les pide la información que es número de teléfono, dirección, correo electrónico, para que el que quede guardado en el sistema, una vez se los va a pedir y luego ya no se los va a pedir. Entonces le dan continuar, les va a aparecer otra similar, donde ya les pide la información de su tarjeta. Les pide los datos del frente de su tarjeta, les pide la fecha de expilación y el CDB. El CDB es el que está en la parte de atrás y va a subir. Eso es lo que van a poner ahí. Y eso es todo lo que van a hacer, les va a generar su boleta, la boleta la imprime. ¿Por qué? Porque todas las boletas de pago tienen en la parte de arriba el número de pago y eso les va a generar a ustedes cuando se imprime. Tienen que imprimir la boleta. Realizando el pago, nos vamos al segundo paso. Pero recuerden, ustedes tienen el formulario y si quieren hacerlo con formulario, no lo van a encontrar con inscripción porque no la van a encontrar muchos. ¿Y dónde la encuentro? Lo encuentran aquí. DIDE 1A Formulario de Semana de la B. Ahí está. Ahí aparece el... Ahí está su nombre. Va. Semestre segundo del 2023. Y le van a dar generar. Ese es para formulario. De ahí les va a aparecer el formulario similar al que nosotros les dimos. Lo imprimen y lo van a pagar al banco. Así de simple y sencillo. No hay... Ahí no hay que... 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 Entonces, después de que se inscriben, van a inscripción y luego asignarse sus cursos. ¿Cómo se van a asignar sus cursos? Si regresamos a inicio, aquí dice exactamente, ¿bien? Asignación de curso. Presiona aquí para asignar sus cursos. Pero que ahí apareció uno de 2023 porque no hemos entrado a asignar ese mes. Pero le dan acá y ahí se van a asignar. Número de carnet, semestre. ¿Qué semestre le van a poner? Segundo semestre, 2023. Documento de pago. Eso era lo que les decía. Si lo hacen con tarjeta de crédito, les va a servir el documento que tienen en la esquina superior. Si lo hacen con formulario, igual les aparece. Todos los pagos que ustedes aparecen en la universidad tienen un código en la parte de arriba que es el código que ustedes están pagando. Este es el número de la boleta. Número de pago, documento de pago, le ingresan ahí. Son ocho dígitos, más o menos los que tiene ahora. No ingresan y les aparece la pantalla de sus cursos. Miren, los cursos que se van a asignar, los únicos que saben los cursos que se van a asignar son ustedes. Nosotros no sabemos por qué. Porque ustedes son los que saben si van en limpio, si aprobaron o no aprobaron. Si van en limpio, es obvio que les van a tocar los otros cinco cursos. Si no van en limpio, no. Porque recuérdense que su carrera tiene tres requisitos. que se les dice para requisitos. Que si ustedes llevan contabilidad uno en el primer semestre y no lo prueban, y en el segundo les toca contabilidad dos, ¿lo pueden llevar? Porque no ganaron el primer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Les voy a mostrar. ¿Ya tienen su penso? ¿Saben cuál es su penso? Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. Les voy a mostrar aquí lo van a ver y les voy a mostrar cómo van a ver ustedes lo que necesitan. Y es muy importante que no se forzaría en limpio porque eso pierde en un curso y si ese curso no les tapa para llevar el segundo, se van atrasando y ya no van a salir de cinco años, ya van a salir de seis, ya no se la van. Después de depresión, hay que ir de limpio. Si van de limpio, les toca los cinco cursos. Les va a aparecer una pantalla así. Cuando no hay tres requisitos, les aparecen los cinco cursos y otros aquí. Pero ¿cuáles van a llevar? Solo los que les corresponden. Si ustedes se dan cuenta es que aquí al fondo hay un lobo que medio se mira de acá. Aquí les va a aparecer en la asignación. En el segundo semestre les va a aparecer un dos al fondo y los cursos están dentro del segundo ciclo. Abajo desaparece un cuatro y desaparece, por ejemplo, un curso de emprendedores de negocios que ese no tiene el requisito, desaparecen los emprendedores de negocios en el número cuatro. Número seis, cursos que no llevan el requisito. ¿Se pueden asignar los que están en cuatro y en seis? ¿El cuarto ciclo de este ciclo? No. Solamente se van a asignar los que están dentro del número dos y el otro semestre les va a aparecer tres, dos que están dentro del número tres. Al fondo se mira el número, ¿no? Se ve muy así, muy fuerte, se ve así como loco. Se asignan sus cursos, ¿ustedes saben qué? Con el peso ustedes van a llevar su orden. El curso les toca. Ahora para van a encontrar unas flechitas ¿sí? ¿Dónde significa la sección? Ustedes le dan clic y les aparecen A y B. Tengan cuidado, marquen su sección. Ustedes están en A, leen clic en A. Si no, se quedan en A, y ahí se ya vengan. Ustedes saben las flechitas donde les digo que hay funciones donde la bulla no se puede hacer solucionar problemas. Uno de ellos se dan en A, y se pasan a la B. Ahí se quedan todos los semestres para la próxima pues en la siguiente. Le dan clic, ustedes dicen, ay, es que no me di cuenta. Los papáes A y B le dan en A. Todos los cursos. El curso va a cambiar, normalmente aparece así, cuando le den clic en Aceptar y le va a cambiar a Celeste o Azul. Significa que ya le dieron Aceptar al curso. Luego hasta abajo les va a decir A, en A curso o a C, luego les aparece la hojita, la hojita blanca que les dimos a todos donde están sus cursos y el horario que lo van a recibir. Y les dice, abajo, Imprimir, le dan imprimir que es a su hojita blanca porque nosotros ya no se las vamos a dar, ustedes las van a imprimir. La imprimen, la imprimen como esto. ¿Qué van a hacer con esto? Cuando se asignan los cursos, después de asignar cursos, ya pueden pagar la mensualidad. O sea, son tres pasos. Pagar inscripción, asignar cursos y luego ya pagan su mensualidad. Pero, cuando se asignen los cursos, no salgan corriendo a pagar mensualidad porque muchos hacen el, o de una vez con la tarjeta y crédito. No. Revisan su asignación, imprimen esa hojita blanca, la ven. Si ustedes dicen, llevo cinco cursos, ah, aquí están mis cinco cursos, ¿está bien? Ya puedo ir a pagar. Si a ustedes les tocaba cinco cursos y solo hay cuatro, ¿qué van a hacer? ¿Vas a poner a llorar, verdad? No. Me hacen el gran favor. Si ustedes ven que hay un curso que no les aparece, se van corriendo para conmigo. Yo les voy a solucionar un problema. Tiros, a ver, pagar. Porque si pagan, cierran la fundación y ya no puedo hacer yo nada. Ustedes ya no les dejan abrir el centro. media vez ustedes le dieron a acercar, ya no pueden cambiar. Yo sí. Pero si ustedes pagan, ya no me dejan el sistema. Y para asignarles un curso, tienen que pagar reasignación y tienen un curso de 260. Entonces, ¿para qué van a estar gastando el banco? Revisan bien. Si ustedes están seguros de que están bien sus cursos, ya pueden pagar. Si no, van a ir a pagar. Bueno, eso es en cuanto a la inscripción. ¿Les quedó duda? ¿Algunas dudas para pasar el otro punto? No. Hablen ahora. la inscripción cada vez que terminen el semestre, tienen que pedir su certificado de curso. Ahí les vienen los cursos que ustedes aprobar. Para el certificado de curso, tienen dos requisitos. Primero, tener completa su papelería que era lo que tiene que hacer. Recuerden, cuando ustedes entraron, nosotros les pedimos cuatro requisitos de papelería. ¿Cuál es el? Certificado de curso donde incluye básico y diversificado en original. Fototáctica del título en tamaño 5x7 que fuera del fotoestudio. Una fotografía tamaño cédula con vestimenta formal de estudios y fotocopia de DPI ampliada a 200%. Si aún no son mayores de edad, ahí no podemos hacer nada. Y no van a poder pedir certificado cuando termine este mes. Por ejemplo, quienes cumplen años hasta diciembre y quisieran pedir certificado en diciembre no van a poder. El sistema no se las va a dar si no es un competente. ¿Por qué no presentan? Yo no he actualizado el de ingeniería porque nosotros actualizamos cada inicio de cementer los jóvenes que les hace falta. Porque quieren que se construya lo entreguen, pero si nosotros mandamos su papelería en el folder que nosotros hacemos, no nos lo quedamos nosotros, lo mandamos a Watt. Y si ellos allá ven que la foto no les convence que no es de otro estudio, que van con camisas, que van con pusitas o con una tipo polo, no así, tipo playera, perdón, no la acepto. Entonces, el sistema cuando me vemos en el sistema no tienen esa papelería. Bueno, entonces, yo voy a actualizar este documento, no lo he actualizado porque hemos estado un poquito ocupadas con los exámenes. Voy a actualizar y se lo voy a hacer llegar al ingeniero y él se lo va a hacer llegar a los alumnos. Ahí van a ir todos los alumnos lo que les va a usar. Culadito, calcón. Y ahí van las especificaciones cómo van a entregar cada documento. Si no tienen DPI no se aflijan, ya les dije hasta cuando lo tengo. Este es el primer punto para el certificado. El segundo es estar al día. Tienen que estar solventes de su actualidad. Si no están solventes no lo pueden pedir. Y el certificado de curso solo lo pueden pedir ustedes, ahí sí hay con nosotros y no lo podemos nosotros tener. No podemos tener boletos. Eso solo lo piden ustedes y es con la que sale, crédito, o de nada más. No importa si la tarjeta es de es del banco, de cualquier banco o de algún familiar. No importa. Las cosas que sea tarjeta de crédito o débito. Y se van a pagos. Pagos por tarjeta de crédito o débito. de crédito de crédito de crédito o débito. Vamos a ver si tiene compresos uno. Ah, si tiene compresos de expediente o barba. Sí. Ah, bueno, pero sí, vamos a probar con él. Vamos a ver. ¿78, ¿20? ¿28? ¿78? ¿28? ¿70, ¿0? ¿20? Vamos a ver, vamos a ver si no está él. Aquí les tira el tipo de pago. ¿Cuál van a escoger? El código 411. El de abajo es 412. Ahí no se vayan a confundir, jóvenes, porque en esta, ahí sí ya nos podemos ayudar. Si pagan el que no es, ya no hay devolución. Ahí sí ya no. Cierre de penso, como la misma palabra lo dice cuando cierran penso. Eso es cuando ustedes ya cerraron, ya terminaron el curso, se pide este y luego este. ¿Qué es que ahorita ustedes no tienen con qué pedir? ¿Ya? Y se llama cierre de penso y aparte certificado de curso. Porque a veces no llegan, mira que necesito mi certificado de cierre de penso y nosotros certificado de cierre de penso porque no saben si quieren o juntan a dos. No. Aparte de su certificado de curso y aparte de su cierre de penso. Pero ustedes van a pedir cierre de penso, certificación de curso y cada semestre. De preferencia terminando el semestre. No podían terminando el semestre a fin de año, pero no tiene que pasar de fin de año que ustedes tienen su certificado. ¿Cuándo lo piden? Cuando ustedes ya ven notas subidas. Cuando ustedes ya ven que están todas sus notas en el sistema, la pueden pedir. Si hay solo tres notas y ustedes las voy a pedir, no les va a venir completo. Entonces, por favor, cuando estén todas las notas subidas ustedes lo piden. Le dan clic en certificación de cursos. Contraseña se queda en blanco. Cantidad es la cantidad que ustedes van a necesitar. 50 por cada uno. Si piden dos, 100. Y aparte el envío. Se lo mandan por cargo exprés como en su sueño. Eso no viene acá con nosotros. En términos de tres días, ustedes ya lo tienen en su casa. Pagan 50 de certificado y como 30 al envío dependiendo de vida. Es como en su obra casa. Si fuera uno, le dan uno. Si es ahorita, quienes ya tienen completos expedientes, lo van a pedir ahorita y al finalizar este mes, le dan primero del 2023. Si lo piden en noviembre, es segundo del 2023. Mes, digamos, le vamos a poner ahorita el prestado que es más fuerte. Si no, cuando ustedes lo piden, se le informan. Le dan generar boleta. Todos los chequiones si salió en verde es porque está completando el expediente. Si no, le va a tirar un ancho arriba donde dice estimado estudiante y le dice los documentos que le gustan. Bueno, y luego vamos aquí. Aquí está toda la información del COVID. Le damos continuar. Es lo que les digo. Con tarjeta de crédito le va a pedir este dato por primera vez y luego ya se lo voy a pedir. Le voy a tomar sus datos porque se continúa si no, no me deja su teléfono. ¿Su número de teléfono? 99, 10, 24, 50. 94, 50. Pero ya no lo van a llenar. Solo le van a dar registrar. Entonces, si, por ejemplo, le hubiera quedado al joven lo único que da es borrarlo. Por favor. Quinta correo, quinta dirección, quinta lo demás, pone lo de y lo apoya. Porque eso pasa porque si por ejemplo viene y ya cambió su número lo puede actualizar, lo quita y ya. Porque no significa que esta pantalla no les va a aparecer cuando ingresen. Sí, esta les va a seguir apareciendo. Pero solo le van a dar a registrar y continuar. Ahora, si por ejemplo, él cuando lo haga le quedaron guardados los datos de él, lo que puede hacer es nuevo solamente, borra número de teléfono, borra correo electrónico, borra dirección y ya lo cambio. Lo pueden hacer porque ustedes pueden cambiar a veces de dirección y entonces necesitan cambiarlo aquí. No hay ningún problema ahí. Bueno, entonces le vamos a... ¿Zona 1 era nada más? Ajá. ¿H no? ¿Eh? Ah, era huehuetenango. Ah, no, 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 no. Ajá, solo hasta ahí. De ahí le damos huehuetenango, huehuetenango y si se dan cuenta el código postal, ya lo tienes. Entonces ahí no le tocan nada. Le dan registrar y si aparecen todas las flechitas es porque está bien. Aquí, gracias. Gastos de manejo, oye, esta es la información que te carga. Huehuetenango, municipio Huehuetenango, localidad zona 1 era de Rajón. ¿Dirección? ¿Cuál edad? 9-270. 9-270. Cuarta calle. No estás del pedido. Esto sí es bueno que lo pongan. Por ejemplo, si él vive a la par de tienda sulema o a la par de iglesia tal, eso es lo que tiene que poner. A ver qué cargos del pago debe. Sí, a la par de alguna tienda o algo. Plante hotel a cascada. Ahí está. A coche. Eso pinta más. A coche. ¿Qué hace que me cae el canto? Es la cascada. Es que si digo me pongo. Le da usted la cascada. Ahí está. Y le va a enviar a domicilio. ¿Qué es lo que va a ingresar? Esto ya es lo último. Número de tarjeta. CBB, que era lo que les decía. Fecha de expiración. Aquí en fecha de expiración les aparece dos. ¿Por qué? El mes que vence y el año que vence. Ahí está. Y le dan realizar el pago. Luego ya el último les dice imprimir pire. Toda la vida les va a aparecer eso. Imprímalo. Es la boleta que pagó. Porque a veces puede hacerle que rompiera buena conexión en la tarjeta y no lo cobrar. Como le cobraron dos veces. Algo puede pasar. Van a reclamar a algún lado con qué van a reclamar. No tienen con qué. Entonces hay que guardar esa boleta siempre. Guárdala. Lo que puedan hacer. Guárdenas en su correo. Las tienen que tener y todos los pagos que se realicen guárdenes jóvenes. Porque si ustedes van a pagar al banco ha habido problemitas que ellos a veces sin querer dan. De caso, por ejemplo, si es 26.12 le pueden poner 26.12.0. Después el pago otro carnet. ¿Lo podemos solucionar? Sí. ¿Se lo podemos quitar al carnet de equivocados? Sí. Pero con las boletas si ustedes llegan y dicen mire yo pagué pero no llega con qué hacer constar hay que guardar todas las boletas no las piden. Bueno. Y eso es en cuanto a certificado de juicio. ¿Dudas? Si no tienen tarjeta no se puede. Eso sí es necesario hacerlo con tarjeta de crédito. O de eso. No importa si usted es de crédito o de eso. No importa si usted es de crédito o de eso. No importa si usted es de crédito. Eso es lo que les digo. No importa. Puede ser de cualquier banco. Puede ser de mamá, papá, primos, hermanos. Yo tengo tarjeta. ¿Oye? ¿Qué me he tomado? Es necesario realizar la certificación de curso. Sí. Es necesario porque a veces puede haber problemas. Bueno, tengo alumnos que hasta cerrar pensan están viendo certificados de cosas. Si son 45 cursos desaparecen de 43. ¿Dónde están los otros dos? Y es un honor de saber dónde están los otros dos cursos porque nunca pidieron certificado de curso. ¿Para qué son los certificados? Para que ustedes vean que sus cursos están apareciendo. Lleven un control porque ya de último cuando se quieren graduar están corriendo que no me aparece un curso que por qué y es y es y tarda bastante a ver que solucionamos el problema. Para evitar de preferencia todos los fines de año que ustedes publican. Por favor, igual si por alguna nota que se den. ¿No me gusta nomás que tienen que hacer como nosotros llevamos 5 cursos ¿tienen que hacer 5 certificaciones? No. Conforme van pasando digamos ya si ustedes la pidieron en el segundo semestre y ya llevan 10 cursos ahí les va a venir los 10 cursos. Cuando pidan el otro año y ya llevan 20 ahí les va a venir los 20. O sea, hemos aplicado a ver en todo lo que llevamos no es que pidan por ti. Ahí estamos. Ahora vamos a el último punto que es la coletatura. Significa que nosotros no les pegamos las boletas claro que sí pero ahí les están lejos y lo pueden hacer ustedes no es necesario que bajen allá que vengan hasta con nosotros pero pueden hacer desde su plataforma con tarjeta de crédito o con formulario. Recuérdense que tenemos pagos de moras y multas. ¿Cuáles son las moras? Las moras se pagan cuando ustedes pagan tarde de su mes. Ustedes tienen para pagar su mes del 1 al 10 de cada mes. Si pagan el 11 depende de un mora. ¿Cuánto es de mora? 25 que sale por mes tardío. No significa que si usted se tarda 3 días más le va a aumentar. no. Si ustedes se tarda un mes dos meses un año o tres años de pagar lo mismo 25 que sale es por mes recuerden. Si se pasan al 11 mora. Ahora la multa. ¿Cuál es la multa? La multa es por meterse a exámenes y son 25 por cada exámenes. Digamos ahorita los exámenes digamos que los exámenes fueron de mayo y mayo no fue el inicio ¿verdad? Bueno fueron el inicio. Si debían solo mayo no hay problema no les cobran multas dentro de que se estén examinando dentro del 1 al 10. Es el tiempo que la universidad da. Si ustedes no han pagado mayo y el exámen fue el 5 no hay problema porque ustedes tienen autorizado pagar el del 1 al 10 no les van a cobrar multas. Pero si debían abril y mayo hay un 5 porque abril ya se venció entonces les van a cobrar multas si ustedes hicieron 3 exámenes el 5 de mayo 3 multas y aparte la mora. Pero ¿qué pasa? Los otros exámenes fueron el 13 de mayo por ejemplo iban a ser los otros que pagan vienen ustedes y nos van a poner al 10 voy a pagar abril y mayo para que ya no les sigan generando multas. Están bien equivocados. Si van a pagar abril y mayo hicieron exámenes el 5 de mayo hicieron 3 ¿tienen multas? ¿tienen multas? ¿tienen multas? ¿tienen multas? ¿tienen multas? ¿tienen que pagar antes de los otros los exámenes? pero las multas? ¿tienen que tener cuidado con las multas? No pueden entrar a exámenes estando insolventes de ningún petal y ustedes pueden ver su estado de cuenta en la plataforma muchos están la APP yo no sé usar la APP yo la APP no la manejo solo manejo de la plataforma siento más segura la plataforma que la APP porque a veces no les especifica cómo está ahí la plataforma aquí entonces ¿cómo vamos a pagar? si ustedes lo quieren hacer con pago de tarjeta de crédito débito igual número de carnet tipo de pago colegiatura de cursos 201 ese es el pago con tarjeta de crédito débito les dan acá mes semestre ahorita estamos en el primero del 2023 aquí les dicen no les está pidiendo en qué mes están haciendo ustedes el pago ahora aquí no todo lo demás es el mes que ustedes están haciendo el pago cuando ustedes están con la lectura les dice que el mes se van a pagar o sea que si van a pagar por ejemplo él quiere pagar en marzo abril y mayo aquí no puede pagar los dos meses juntos con tarjeta de crédito débito aquí es mes o mes entonces él va a pagar primero abril le da a generar boleta y hacemos lo mismo que el certificado del curso para la información del alumno excepto lo que está con el precio ¿verdad? como eso no está explicado no va a pagar el precio solo va a pagar la información del alumno y la información de la tarjeta y pagó abril y después hace lo mismo y paga mayo eso es con tarjeta de crédito débito ahora si lo quieren hacer con formulario está acá talonario de pagos aquí aparece el carneté primero del 2023 aquí sí si él quiere pagar dos o tres meses juntos así lo es le da abrir le da mayo y le da generar boleta cuando tengan mora jóvenes la mora la agrega con su puño y letra aquí está la boleta si ustedes se dan cuenta aquí dice opción entonces le ponen T25 los 100 y le ponen con su puño y letra 25 se pasan para este lado tiene que llenar dos mil más porque le ponen lugar día mes y año y están pagando ¿verdad? por ejemplo si se van a pagar hoy pueden ir llenando el 1305 de 2023 ¿cuánto van a pagar? suman eso 6 7 25 más los 25 de moda 7 y lo ponen acá 7.50 7.50 y lo quieren en el del año las tres boletitas las van a llenar igual el banco se queda con dos y a ustedes le llenan uno y esa es la que la van a guardar eso es en cuanto a los pagos ¿alguna duda en cuanto a pagos de cuantos? eso tienen que saber mora el venta y oye eso ustedes ya ustedes lo van a saber media vez se pasan del 10 ya tienen mora multa y usted no sabe cómo se hizo sus exámenes en su casa de cuenta ¿qué más? si ustedes quieren multa también pagos contra cuenta de crédito débito ¿cómo la encuentran? la encuentran como abono multa le dan acá la cantidad cuántas multas van a pagar si ustedes saben que tienen 5 por ejemplo le dan 5 y le dan su semestre el mes que están pagando y generar eso todo lo que ahí sí le ponen porque aquí cantidad muchos le ponen son 4 multas 200 son la cantidad de multas porque de ahí 200 pero 200 multas vale y si lo quieren hacer con formulario aquí donde dice multas miren boletas de pago por insolvencia semestre primero del año 2023 cantidad 5 por ejemplo general y ahí les va a aparecer la boletita solo que la boleta ya no la solo van a tener que esconderla porque ya sale son 5 multas ¿alguna duda? vamos a seguir por esta ¿no? si por algún casual no esperamos si estuvimos aquí con el teniente si tenemos multas o no ¿dónde podríamos? ahorita lo voy a contar ahorita lo vamos con el estado de cuenta solo él me preguntaba ¿qué es lo que me contó de pronto pago? el pronto pago ¿cuál es el pronto pago? ese es cuando ustedes se inscriben en lugar de pagar mes por mes hacen el pago de todo el teniente completo tiene un 10% de descuento ¿a quiénes lo hacen? para evitar eso de que yo si no pago o tengo vida lo pueden hacer eso se paga solo dentro de la inscripción ordinaria si lo quieren hacer en julio solo lo pueden hacer en los 15 días que dura la inscripción ordinaria pasados esos días ya no lo pueden hacer si ahorita lo quisieran hacer hay debo dos meses no solo se hace al inicio cuando se paga la inscripción y ese se llama pronto pago si lo quieren con pagos con referencia de crédito también lo pueden hacer el tipo de pago está aquí miren 102 pronto pago ya de una vez ya de una vez el sistema les quita el 10% no es solo que ustedes pongan la calidad ya el sistema les quita el 10% que les quitan por pagar de una vez y si lo quieren hacer con formulario lo encuentran acá pronto pago lo mismo solo que en este va a ser segundo semento 2023 y le dan generar formulario y ahí ya les dice pago solo imprimen ahora y se le dan la cara usted no tiene que poner cantidad de nada porque ya el sistema lo tiene y en cuanto a ver si tiene multas lo mira entran a pagos y hasta aquí abajo ustedes encuentran su estado de cuenta aquí está el estado de cuenta y aparece inscripción él se inscribió el 9 de enero le asignamos sus cursos el 9 de enero pagó por la escritura de febrero pagó por la escritura de marzo este laboratorio es porque como se para siempre lo que es por la escritura con laboratorio pero va incluido ahí por la escritura y laboratorio de febrero por la escritura de laboratorio de marzo abril mayo junio ¿qué significa? que va a ir 10 0 ahora hay quienes se asustan porque ven un total a veces se meten a la APP y a la APP normalmente a la riva tira una cantidad de 5 peruzeños porque yo debo 5 mil si ya pagué no joven les va a quedar la cantidad de todo el semestre conforme vayan pagando esta cantidad va a ir bajando ustedes se pueden dar cuenta cuando dice si no él tenía un saldo de 3 mil que tiene 35 pagó febrero bajó pagó marzo bajó y ¿qué veis? ¿qué va a hacer? ¿no? ahí va y si desaparecen multas aquí les va a aparecer multa 25 desales multa 25 desales lo que no les va a aparecer en el amor porque el amor ustedes ya saben que eso va dentro del mes ahora la multa si les va a aparecer ahí no hay pierde ese es de preferencia oye atención jóvenes joven ahí está de preferencia vean tú para ver su estado de cuenta aquí no lo vean en la APP porque la APP a veces mucho lo entiende entonces preferencia acá y suspenso ¿dónde ven suspenso? aquí pensum le dan descargar miren eso es lo que yo les digo que les aparece si ustedes cantan el 1 aquí se ve el 1 aquí aparece un 1 significa que esos son del primer ciclo abajo aparece un 2 segundo ciclo aquí es como les va a aparecer cuando ustedes descargar pensum ustedes están en el último que es el 2014 y ese es el 2014 ¿qué pasa? primer ciclo y segundo ciclo no tienen prerequisitos o sea que si ustedes dejaron algún curso aquí no les va a trabajar porque no no tiene prerequisitos tercer ciclo para que ustedes lleven física 1 tienen que haber ganado 0-0-6 que es 3-3 no tienen ganado ahí es donde empiezan a trabajar para llevar programación 1 el 0-0-8 algoritmo ese es su peso véanlo arrímalo y como me vayan ganando vayan tachando ustedes para que ustedes sepan que el curso van a llevar o sea que en el segundo ciclo les tiene que aparecer para la final es lo justo y en el tercer ciclo les tiene que aparecer a excepción que si no han ganado no lo han participado ese es su peso y ahí no hay pierde trabajamos créditos también o sea que si usted quiere llevar métodos numéricos tiene que tener no tiene requisitos de otro curso pero sí que tenga créditos ¿cuáles son los créditos? estos son los créditos cada curso este vale 4 este vale 5 ustedes van juntando y o sea que si llegan aquí y si han perdido cursos no van a limpio no van a tener los créditos si no tienen los créditos no van a poder llevar este otro parcial estas son las cuestiones que ustedes tienen en su cuarto ¿verdad? ya vale eso es todo lo que yo les primer parcial y segundo parcial los están haciendo ahorita los pueden pagar ustedes parcial extraordinario primer parcial segundo parcial y el de recuperación que lo tienen aquí en donde dice aquí también y recuperaciones ¿empieza la recuperación? lo pueden hacer tanto con formulario como con tarjeta de crédito que también lo encuentran acá el pago serían evaluación primer parcial código 300 segundo parcial código 305 y examen de recuperación código 305 siempre y cuando no se les olvide tienen que estar solventes para poderlo pagar y tener lleno el formulario con la firma del coordinador porque si lo van a traer con nosotras nosotros no les damos ningún pago hasta que no presenten su obra firmada por el coordinador ahora si lo hacen ustedes lo pueden hacer y dirán uno lo tiene al coordinador y lo va a hacer pero el docente no se la va a recibir si no lleva el formulario firmado por el coordinador su boleta de pago y la hoja de excusa me imagino de vida que se firmó eso sería ¿otra duda? sobre el extraordinario digamos que no podemos venir un día pero no por cuestión de salud sino por cuestión ejemplo de trabajo que hay algún evento súper importante y no nos dejan faltar miren en cuanto a si ustedes se desautoriza o no la excusa que tengan eso si el coordinador es el que decide él ve si vale la pena lo que usted le está diciendo si equivale o no a presentar su extraordinario no pueden hacer más de tres extraordinarios solo tres y de ahí porque ustedes son cinco cursos o sea que dicen ay no llego a los cinco ¿te hago los cinco? no primer extraordinario primer parcial el extraordinario segundo parcial no la recuperación ahí sí pueden hacerlo todo ahí sí pueden hacerlo todos eso sería contáis Gracias.